Doctora, pues, ¿qué es lo que espera el final de esta contienda? Hola, muy buenos días. Bueno, pues, como ya vimos, es una elección que se está llevando con mucha paz, con mucha tranquilidad. Aquí en la casilla donde me tocó votar, pues, está fluido, está todo muy tranquilo. Y, bueno, esperamos que así se mantenga la elección para el día de hoy. Llegó el día, ¿no, doctor? Llegó el día que todos estamos esperando. ¿Cómo te sientes? Bien, contenta, contenta haciendo lo que me corresponde, mi derecho como ciudadana y, pues, aquí estamos. ¿Hay confianza en los órganos electorales? Sí, hay confianza. Vamos a esperar los resultados y, bueno, pues, vamos a continuar con nuestras actividades. ¿Hubo necesario que se reforzara la seguridad? No lo sé. Bueno, yo he visto, pues, como todos los días, tranquilo. Y, pues, así, de la misma manera, venimos el día de hoy. Todo está tranquilo y normal. Muchas gracias. Como los demás días. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!